Esta es la voz de cerca de 40 niños y niñas que se perfilan para alcanzar la representación estatal en canto del himno nacional. Ordenados para concursar, este grupo afina los últimos detalles para iniciar la entonación de las estrofas patrias. Y es que hoy tienen el reto de conseguir la representación estatal. Históricamente hemos estado haciendo un buen papel, el coro de la escuela desde hace tres años ha estado ganando la etapa de zona, en el año pasado igual, y hemos estado pasando la etapa de sector, pues esperemos que nos vaya muy bien el día de mañana, están muy bien preparados los chicos, tenemos un poquito más de tres meses practicando, y pues están bien, están muy bien preparados los chicos, tenemos un poquito más de tres meses practicando. Pero ellos a su corta edad saben que no solo está en juego el destacar en el concurso de coros, sino que también el demostrar la importancia de enaltecer los símbolos patrios. Tiene un sentido muy fuerte para mí, porque pues es nuestro himno, nos representa a nosotros como mexicanos. Entre ellos se encuentran algunos de tercero, otros de cuarto, quinto y sexto, quienes han querido representar a su escuela y de estado. Y estos pequeños aseguraron la responsabilidad que tiene el poder cantar el himno nacional, por supuesto, por toda la historia que conlleva. Me esfuerzo mucho porque me gusta mucho el coro, me esfuerzo demasiado para poder estar acá y mantener mis calificaciones altas. Además, quienes están a cargo de este grupo aseguran que no cualquiera puede ingresar a este selecto grupo. Lo que hacemos es hablar con los maestros de grupo para que esto sea como un incentivo. Entonces, el maestro de grupo junto conmigo nos coordinamos para incentivarlos y los que estén un poquito más bajos logremos que salgan adelante. Ellos merecen estar en el cuadro de honor porque no solamente han demostrado su talento para participar en este certamen de coros, sino que también ha mantenido su buen nivel académico.